El Centro Comunitario de Teciutlán en coordinación con Seguridad Pública Municipal de esta localidad han creado comités de paz mismos que se forman en barrios y colonias de esta ciudad con la finalidad de acercar a la población a diferentes mecánicas para cuidarse unos a otros creando estrategias para lograr que estén tranquilos y seguros en sus hogares. A la fecha se tienen 35 comités formados en esta ciudad en los que la misma gente participa en la organización y formación de los mismos recibiendo pláticas, silbatos de emergencia, trípticos y muchos otros aditamentos que les han orientado en cómo apoyarse para salvaguardar sus vidas. La orientación principalmente se dirige en cómo actuar en tres delitos que consideran constantes en esta región que son robo a transeuntes, robo a casa habitación y robo de autopartes reuniendo en las colonias o unidades habitacionales a todos los pobladores para darles una charla al respecto y resolver sus principales dudas reforzando así la seguridad de esas familias. Será en próximos días cuando se reúnan en nuevos sitios de esta localidad para seguir orientando a la población siendo en el centro comunitario en donde empezaron a brindar esa información a jueces de barrio y estos a su vez bajen la información a su gente hasta pactar una reunión colectiva para que tanto personal del estado como municipal se una a esta clase de charlas que se han brindado con todo éxito hasta ahora. En caso de requerir alguna de estas pláticas es importante que el juez de barrio se comunique o lo haga saber a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o al centro comunitario de esta localidad ubicado a un costado del estadio municipal para que en ese sitio se agende y se dé a conocer los pasos que tienen que seguir para dicho fin y mantener a sus colonias, barrios o unidades habitacionales completamente seguros. Para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.